Señor delegado, no puede imponer una cuestión así de esa manera, impositiva. No, 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 no es una imposición, señor delegado. Acá tenemos que cumplir la agenda. Estamos siendo claros. Tenemos que darle derecho a defensa y luego, cumpliendo la agenda, derecho a defensa y luego los cuestionamientos respectivos. Señor delegado, está agendado, mi colega, entiende usted, está agendado. Señor delegado, estamos de acuerdo, por eso es que hemos pedido, a lo mejor en nuestro juicio crítico, estamos siendo equivocados, simplemente que responda si es regidor o no. Siendo así, señor delegado, y si no se quiere respetar la opinión de este pleno del consejo, tendremos que solicitar permiso a ausencia, porque si no se respeta la opinión del consejo regional, usted sí está siendo autorativo sin llevar a votación lo que se está sugiriendo. Eso sí es ser autoritario. En tal caso que se vaya a votación. Para responder, colega, usted está usando la palabra, para que explique. Señor consejero delegado, solicito permiso, por mi parte voy a retirarme, que se someta a votación. Solicito el permiso, no sé si mis colegas se quedarán, pero yo solicito el permiso. Solicito el permiso. Si es que hay coro, vamos a proceder, colega. Si no hay, hay que evitar entre los sucesos. Mira, sabemos que iba a eso. Solicito el permiso, nada más. Estábamos solicitando permiso, también. 11 y 13. Sí, hemos pedido permiso al consejo regional, ya que el consejero delegado ya quiere actuar de manera autoritaria, sin escuchar al pleno del consejo regional. O sea, sin actuar con un principio de democracia de la mayoría o la minoría. En este caso, hemos pedido que se someta a la votación la participación del actual director regional agraria, o no la participación de él en el pleno del consejo, la exposición. En ese sentido, ha habido una decisión, ha querido someter autoritariamente de que participe. En ese sentido, ya está infringiendo los derechos de los consejeros, y más aún del pleno del consejo regional. Por eso es que nosotros hemos solicitado el permiso correspondiente a fin de que, en este tiempo, el consejero delegado pueda reflexionar y pueda actuar con total transparencia, como dice su... Sí, más que todo, la responsabilidad es del gobernador regional en designar a funcionarios de confianza que tienen cargos que han sido, cargos populares, que han sido elegidos por el pueblo. En ese sentido, yo pienso que no es ético, tampoco es moral, de que un regidor elegido por su pueblo, que es para fiscalizar, para normar y para representar a su distrito, pueda tener este cargo de director regional agraria, que es un cargo importante en la región de Puno. El cargo de confianza tiene que tener una disponibilidad inmediata. Además, justamente se viene el tema de friaje, el tema de problemas, de fenómenos en nuestra región, en ese sentido, tiene que tener un trabajo arduo. Y estando en ese cargo como regidor, o estando en ese cargo de dirección, yo pienso que no va a haber una acción, un trabajo responsable, serio, en esa dirección, que es muy importante para la región de Puno. Con ese argumento, nosotros hemos dicho, estamos solicitando que el gobernador reflexione y tome su cargo de confianza con más inteligencia, pensando en la región de Puno, pensando en los productores, en los agropecuarios, en la población rural, que básicamente atiende la dirección regional agraria. En ese sentido, estamos solicitando y esperamos que el día de hoy prospere esos acuerdos y el gobernador escuche y pueda implementar y pueda justamente ya remover en el cargo del actual director el gobernador, él ha sido sorprendido por su entorno cercano, el gobernador, al parecer, hay presuntamente por sus familiares, por sus hermanos y también por algunos allegados cercanos del gobernador. Exactamente. Ya pasó dos semanas y no la ha corregido. En ese sentido, el Consejo Regional tiene que todavía poner esa decisión para que pueda corregir. Porque él, al corregir, lo va a hacer bien al sector rural, a la región de Puno. Pero si no lo hace, justamente estamos viendo muy... Se genera ese desgobierno, se generan muchas cosas secundarias que no conviene a la región de Puno. Nosotros estamos solicitando y estamos justamente, el Pleno del Consejo está solicitando de que cambie al director. Esa es la decisión que nosotros queremos que prospere el día de hoy en bien de la región de Puno. Gracias por ver el video.